¡Vengan ustedes muy buenas tardes! Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi nos sopla el viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras y señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Este es un gran anfiteatro apto para albergar los torneos más grandes y ambiciosos. La orden del juez, el partido ya está en marcha. Le ponen el cuerpo para moverlo. Tira un pase largo al vacío. Salió y es saque lateral. ¡Avanza! ¡Atención que ya le perdió! ¡Gol! 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 ¡Aazo! ¡Gol! ¡Aglados, estacios y señores! ¡El primer gol derrotado! ¡Gol! 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 ¡Azalga! ¡Azalga! ¡Gol! ¡Azalga! ¡Gol! 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 Ya marcaron el primer gol. Viste el momento justo de ir a buscar el gol. Andan bien hacia adelante. Salen de contragolpe. Por si alguno recién se suma, les recordamos que en el arranque más del partido tuvimos la primera emoción de la jornada. Esto continúa 1-0. La tira larga cerca del área. Lo toca, sí, lo toca. Es falta. Amarilla, dice el árbitro, sin protestar. Atención, ahí está el de alarco. Con qué potencia le pegó. Allí está quedándose con ese balón. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falticar la posesión. Bien por la defensa, firme para cortar ese avance. Si no lo frenaban, se iba solito para encarar al arquero. Tenía otras opciones, pero bueno, digamos que no tomó la decisión más acertada. ¡Qué bien lo vio, atención! ¡Atención! El arquero la manda lejos. Intercepta y gana el balón. ¡Oh, cómo se salvaron esta vez, no se puede creer. ¡Qué bien le metió el cuerpo para sacarle la... ¡Qué impacto! La verdad, iba a ser un golazo. Hice una gran diagonal arrancando del lateral hacia adentro. Una corrida perfecta. Lástima que le fallaron la definición. Están presionando muy bien. Esto será córner. ¡Qué gran técnica para dar a la pelota! ¡Atención, esta es muy buena! ¡Viene con pelota dominada y la pica! ¡Fletro al arco! Se lanzan con todo en la contra. Intercepta justo Semarón y corta un buen avance del equipo rival. Bien por los defensores. Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio. Ni para girar, ni para ponerse en posición de tira. ¡Obsay! Otra vez. ¡No vale! ¡Pelotazo largo del arquero! ¡Oh! Le ponen el cuerpo para moverlo. Sigue gran opción. ¡Ahí va el disparo! ¡Adién se denomina! ¡Sí, sí, se dan! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! Y para los rezagados, ¡no se preocupen! ¡Esto recién se reanuda! ¡No se perdieron nada! ¡Tiro libre, dice el árbitro! ¡Impresionante disparo! ¡Qué cerca se quedaron! Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual, fue un muy buen remate. Reciben zona peligrosa. Esta jugada fue brillante, con gran disparo. Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. Asombre Icha. qua' Vasco, 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 vasco! Gol... Otra vez a sacar del medio, el resultado parcial es 3 a 0. Abre al sector izquierdo, buen pase. Por ahora no lo pueden parar, está rapidísimo. Gran pase a través de la defensa. Disparo en alto. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Pierna 2-0 por cadaουνizor. Otra vez sin guardia. Este gol, hay tiro libre, señores. No lo dejó avanzar. ¡Qué pedazo de atacada! ¿Para cuándo el monumento, Aldo? ¡Qué pedazo de atacada! ¡Qué pedazo de atacada! ¡Cabecea! ¡Ahí está! Buscó el palo de la mano derecha, pero el balón se fue. ¡Vete el árbitro a la Cobra! ¡Será tiro libre! ¡No fue la larga! ¡No! ¡Fue malo el pase! ¡Una pena! ¡Vete el árbitro a la Cobra! 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 ¿Trato que es que tiene un hombre? ¡Es un GOOOOOOOL! ¡Ya! ¡Vete! ¡Grandma, muchachos! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí o sí. Veremos. Le dará de ahí al arco. Ahora tienen que impedir que les pita el otro. ¡Ahí va! ¡Le pego! Hay algo interesante, Claude. ¡Percuto! ¡Gooooooooool! ¡Ay no va a tocar! ¡Cortá suerte! ¡Gracias por ver el video! ¡Se la saca de encima! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Lindo centro desde lejos! ¡Gran pase por el medio! ¡Allí por sequía por el varón! ¡La juega bien hacia adelante! ¡La juega profunda! ¡Metió el misilazo! ¡Gol! ¡Definió magníficamente! ¡Aplaudan señores! ¡Así es como se hace! ¡Un contraataque perfecto! 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 ¡Va a ser difícil darle vuelta! ¡Un contraataque perfecto! ¡Un contraataque perfecto! ¡Un contraataque perfecto! ¡Un contraataque perfecto! ¡Bien por él! ¡Enorme pelota! ¡Gran corte! ¡Justo a tiempo! ¡Gran ahora un tiro libre peligrosísimo! ¡Y esto puede ser el último tiro largo del encuentro! ¡No se les crean dudas, Donaldo! ¡Fue para mí un penalazo! ¿En qué lío se metieron, eh? Un regalito para el rival. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Convertió un gol para seguir acortando distancias. Ahí lo ven. Este hombre juega con toda la tranquilidad del mundo. Claudio Armino se quiere poner. Se quedó para el otro lado. Es todo por hoy, amigos. Allí están los técnicos saludándose después del silbato final del árbitro del encuentro. Y volviendo precisión y concluir con los lanteros de un equipo.